Sencillamente de que Ernestina desafortunadamente había tenido infarto, que se le había reventado la vena horta, que estaba entumada, a partir de este momento yo lo único que puedo hacer por ella es orar, orar, rezar y pedir por su salud, por ella y por sus hijos. ¿Un acercamiento con esto? Mira, lo que pasa es que de alguna manera yo creo que las cosas, no cuando pasa una desgracia las cosas se borran, pero definitivamente pues hay que orar por ella, por su salud, es una gente joven, yo me imagino que tiene muchísimas cosas por delante y tiene dos hijas y tiene nietos y bueno pues a los 64 años yo creo que nadie merece quedarse en esa línea, entonces de alguna manera a Marina, que es la única que asistió al velorio de mi abuela y la única que pidió una prenda de mi abuela como recuerdo, entonces yo le mandé un mensaje porque tengo su teléfono en Marina, siento mucho lo que le pasa a tu mamá, aquí estoy presente, estoy orando por ella, no me contestó Marina porque estaba hablando con los abogados, me contestó Camila, me dice soy Cam, muchas gracias por preocuparte, le dije bueno aquí estoy pendiente, si de alguna manera si hay alguna otra noticia, pues y si consideran que necesito yo saberla, pues con mucho gusto aquí estoy pendiente, si como no, adiós, no he recibido ninguna respuesta, tampoco estoy esperándola, yo sigo haciendo lo mío por mi lado que es orar por ella y pedirle a Dios que bueno. Lo que pasa es que no hay que perdonar, lo que pasa es que no hay que perdonar, mi querido Marcos, lo que pasa es que no hay que perdonar, yo no tengo nada que perdonar, solamente, sí por eso, pero es que, no sé, no, no, no he hablado, lo que acabo de relatar es lo único que ha sucedido en ese asunto. Laura, ¿pero qué piensas de que Thalía ya lanzó su disco navideño? No, no sé mi amor, no quiero abundar en esos temas, definitivamente le pongo punto final, porque aquí lo que nos tiene aquí es festejar la vida de estos compañeros maravillosos y que de alguna manera que hubo buenos corazones que aportaron cosas. Le quiero poner punto final a ese asunto, no quiero abundar ni quiero especular, gracias. La situación de Ernestina sí ha sido delicada, tanto que han solicitado donadores de sangre. Todo eso lo sé y quiero ponerle punto, mi amor, perdona. Pero digo, tus hijos que a lo mejor sean donadores. No, mis hijos, mis hijos no están aquí, mis hijos, uno de mis hijos no vive aquí, vive en Europa y el otro de mis hijos tampoco vive aquí, entonces no, no pueden. ¿Qué le dirías a la gente que siente que está siendo un poco dura con tu actitud? No, no sé mi amor, cada quien es responsable de sus emociones, de sus sentimientos. No tengo nada que decirle a la gente que diga o que especule sobre mi sentimiento o mi emoción. Lo que yo siento, lo que yo pienso, se los acabo de decir porque yo los quiero, porque es la prensa que siempre ha estado conmigo, yo estoy en oración por su vida. No más, punto final, 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 punto final. No entiendo tu texto. Es como bailas, pienso que sí estás muy preocupada. Porque dije punto final, que las personas cuando están preocupadas bailan, te pregunto. No, no. Ah, bueno, entonces tu texto no lo entiendo. Yo estoy con mucho cariño aquí hablando con ustedes, no quiero especulaciones, no quiero dobles sentidos, no me interesan. Gracias, mi amor. Regresando a la donación, Laura, hace unos días platicaba con el señor Jorge Ortiz de Pinedo y decía que, pues, aunque se suman los esfuerzos, no es suficiente, ¿no? Y con esta donación, pues, dejas claro que aún falta todavía. Yo, falta muchísimo y falta que la Asociación Nacional de Actores, que acabamos de tener una asamblea larguísima, que se hizo y se convirtió en una asamblea permanente para el próximo domingo 3, que ojalá que todos los actores, actrices, bailarines, cantantes, payasitos, todos los que formamos parte de la Asociación Nacional de Actores, acudamos, porque realmente el teatro Jorge Negrete estaba vacío. Ojalá que acudamos porque es nuestro interés, de alguna manera, lo que está pasando en la Asociación Nacional de Actores. Yo, de alguna manera, quisiera saber también qué va a pasar con esos 4 millones de pesos que se tomaron, que tomó Oscar Bonfilio, que tomó de las arcas de la Asociación Nacional de Actores. Entonces, no se hacen cosas, ¿no? No sé si, Yusita, ¿ya les están dando dinero de la Asociación Nacional de Actores? A ver, ven, Yusita, por favor, ven a hablar aquí con ellos. Son tremendos, son tremendos, pero hay que aclararles. A ver, Yusita. Yusita, por favor, adelante. Ven, Yusita, chula. Yusita, venga. Yusita, la directora de la Casa de la Asociación Nacional de Actores. Hola, la directora. Ven, ahora dos pasitos. Adelante, por favor. Soy Yusita Hurlán, soy la directora de la Casa. Es la directora de la Casa que dedica su vida a nuestros divinos, queridos... ...huespedes. Huespedes. Yo quisiera que Frankie y Patty estuvieran aquí. Sí, por favor, Frankie y Patty. Entonces, no reciben dinero, Yusita, todavía. Dice que a veces sí y a veces no. Dile la verdad, Yusita. No, pues si no tengo por qué decir mentiras. Cuando... Sí nos han dado algunas cantidades desde que entró Marco Treviño, pero no hemos logrado tener lo que se tiene que tener. Algunas veces nos han hecho el favor de darnos algo, pero no ha sido lo más frecuente. O sea, nos falta mucho, nos deben mucho y no hemos logrado todavía las cantidades que se deben de pagar. Aproximadamente 30 millones. Aproximadamente 30 millones. 30 millones. Y mientras nos decías que la casa ha sobrevivido, pues prácticamente de donaciones. De donativos. No, no prácticos. No, no prácticos. O sea, nada más de donativos. Gracias a Dios. Jorge Ortiz ha conseguido un gran donativo del doctor Simi, que es mensual. Tenemos otra persona que es del grupo Hércules, que también nos da un donativo mensual. Carlos Romero, que nos trae comida, que nos traen verdura, que nos traen fruta. O sea, tenemos muchas gentes que nos ayudan. Si sigo diciendo nombres, igual omito alguno y no quisiera hacerlo. Los mismos miembros del patronato están dando dinero constantemente. El señor Jorge, el licenciado Coello, el mago Frank, Patti, todos cooperan con cosas para la casa. La señora Mariana de la Cruz. Que yo considero que tendría que ser una cuestión constante, porque los actores trabajamos y cotizamos. Y una de las cotizaciones que nos gustaría que llegara a, sería aquí, a la casa del actor. Yo creo que sería lo decente, lo lógico, la cadencia. Bueno, porque aparte las pensiones, las pensiones. Lo que debe de ser. Porque así es. Porque así tiene que ser, ¿verdad? Pero pues bueno, se pagan unos sueldazos, que para qué te cuento. Hay alguien a quien le pagan 100 mil pesos. Me enteré ahora en la asamblea, 200 mil pesos, que no sabemos ni quiénes son. Me imagino que existe el nepotismo, no sé. Ya veremos en la próxima reunión del domingo 3. Pero yo creo que lo que tendría que ser decente es que hubiera una cuota mensual para la casa del actor. Pues mira, lo que pasa es que la casa del actor tiene unos gastos. Y esos gastos se presentan a la ANDA como un reembolso. Y esto es lo que debería de pagar la ANDA, porque les recuerdo que todos los que viven aquí pagaron durante toda su vida para poder vivir aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!